De aquí a tu hijo para que lo utilices de una forma sobrenatural y para que tu palabra te sienta sobre cada uno de nosotros y que tu palabra nos transforme de una forma sobrenatural a ti te damos la bienvenida Espíritu de Dios, te damos toda la gloria exaltamos al Rey de Reyes, a nuestro Maestro, al Unigénito del Dios vivo eres bienvenido Maestro y manifiéstate como tú quieras en este lugar transforma corazones de piedra en corazones de carne que tu palabra nos acerque cada vez más a tu trono, a ese trono de gloria, a ese trono de la verdad te amamos a ti mi Cristo sabemos que estás aquí en este lugar en medio de la adoración en medio del pueblo, en medio de tus hijos eres bienvenido Maestro en el nombre de Jesús y el que lo crea dele ese mejor aplauso a Jesucristo el Hijo de Dios Amén se pueden sentar hijos un día de gloria un día de poder un día de revelación un día donde Él te va a hacer nacer de nuevo alguien quiere nacer de nuevo delante de la presencia del Rey Él es el pastor de este lugar Él es el que manda Él es el principal de este lugar Él es el que venimos a adorar a Él es el que venimos a exaltar porque Él es el que te va a organizar tu patrimonio Él es el que te va a organizar a tus hijos Él es el que te va a dar la provisión Él es el que te va a abrir las puertas de trabajo Él es el que te va a dejar libre en su nombre poderoso de Jesús y dale ese aplauso grande al Rey Amén Gloria a Ti mi Padre Hijos les cuento que lo que el Padre te trae hoy a Ti a mí me sacudió me despelucó me hizo de todo y eso es lo que le pido hoy al Espíritu Santo les digo desde hace dos días mi vida de oración cambió totalmente y eso es lo que le pido al Padre y al Espíritu Santo para que eso lo haga hoy contigo pero dile a tu hermanito dispón tu corazón dispón tu mente dispón tu cuerpo y dispón todo para el Rey porque su palabra que dice hace todo como si fuera para el Señor Jesucristo alguien vino a adorar al Rey de Reyes dale ese aplauso de nuevo al Padre Amén yo quiero que empecemos con esta palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18 ay, ay, ay mire lo que nos dice están siempre ¿qué? amargados aburridos de mal genio dile entonces al que está al lado deja esa cara de limón que tiene y vuélvete gozoso en Jesucristo escucha están siempre cuando dice siempre no son dos horitas tres horitas de pronto seis horas siempre 24-7 como un taxi dile ¿eres un taxista o eres un hijo de Dios? ay, ay, ay estás siempre gozoso ¿alguien quiere estar gozoso? entendía dile deja esa amargura deja ese demonio que te está atando está siempre gozoso mire lo que sigue diciendo no entendí a ver sigue el 17 no, no, no entendí a ver ¿qué dice? orad sin cesar y eso ¿qué quiere decir? en todo el tiempo orad sin cesar nos dice gozosos y orad sin cesar hoy lo estás haciendo tú ay, ay, ay dos, dos dos de dos orad sin cesar versículo 18 dan gracias en todo no tienes todavía el dinero para la rienda dale gracias al Rey tus hijos están más chuecos que ayer dale gracias al Padre el diablo te está montando y te está dando duro Señor te doy gracias porque no estoy solo ay das gracias en todo porque esta es la voluntad escuchemos cuando empezamos a conocer la voluntad del Padre esta es la voluntad de Dios para con vosotros pero dile al que está al lado hay un pero que solamente con Jesucristo mira lo dice la palabra muy clara porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús nos manda que estemos gozosos y nos manda que oremos sin cesar pastor pero yo oro 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 cada vez peor cada vez más pobre cada vez más aburrido cada vez más muerto hoy el Padre te va a enseñar hoy el Padre te va a enseñar y te va a decir te voy a coger de tu diestra de tu mano y te voy a llevar al altar mío para que te postres para que te adores y para que me adores y si tú me adoras pídeme lo que quieras y yo te lo daré ay ay yo quiero eso alguien lo quiere amén entonces miremos la oración desata el fuego del Espíritu Santo hoy el cristiano no sabe orar ore hermanito ore señor gracias señor gracias por esta oportunidad señor señor gracias gracias porque tengo trabajo señor gracias que si eso eso lo hace el religioso necesitamos orar es con palabra necesitamos orar es con autoridad por eso estás orando hace cinco años por la provisión que necesitas de que te den esos diez mil pesos y no te los han dado ¿por qué? porque no sabes orar pero cuando tú oras se abre el cielo a tu favor así como cuando Jesús decía suelta ese cuerpo y ese demonio se iba multiplícate y el pan se multiplicó ¿pero por qué? porque él vivía con cielos abiertos que es lo que le falta hoy a muchos cristianos ¿alguien quiere vivir en cielos abiertos? pastor que tengo dos títulos en la universidad pastor pastor tengo un BMW pastor ¿cuál pastor? ¿cuál de nada? el que te va a dar se llama Jesucristo porque si lo tengo a él lo tengo todo y lo demás viene por añadidura amén hijos la oración es lo que menos hoy hace un cristiano que triste lo que más se enfoca a Jesucristo es nosotros y es lo que menos el cristiano hace la oración a la gente le da pereza en la oración la gente se duerme en la oración la gente se distrae pensando en los huevos del gallo y es debido a que a que la oración la tienen en un segundo lugar escucha en un segundo lugar no es lo prioritario y sabiendo que Jesús nos da la orden y la enseñanza que ahorita se los demuestro bíblicamente es una orden que oremos en todo momento en todo momento cuando un verdadero hijo de Dios coge la verdadera arma más poderosa que tú y yo tenemos en la oración el diablo tiene que huir de vosotros el diablo no se te acerca a ti escucha no te acerca no se te acerca pero por qué te toca por qué te mueve por qué te sacude porque no estás teniendo una relación directa con Jesucristo porque no saben orar no saben acercársele a esa persona amén él nos dice un mandato eso escucha es un mandato no es una opción por eso es que hoy el cristiano entra en desobediencia es un mandato y dice orar sin cesar orar es un mandato no dice cuando estés descansadito cuando estés en la hora del almuerzo cuando estés a punto de dormirte cuando estés en la familia reunida no dice orar sin cesar en todo momento pastor pero es que yo no me puedo estar postrando las 24 horas del día porque tengo que ir a trabajar cuidar a mi hijo a mi hija al burro a cuidar al que no orar es hablar con él pero por medio de su palabra no hablar chachara como el religioso el religioso habla, habla, habla y habla no nosotros tenemos que hablar de acuerdo al lenguaje del reino de los cielos y para eso estás hoy acá porque el Padre quiere bendecirte el Padre te está diciendo hoy anhelo con todo mi ser que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida alguien quiere arrebatar eso dale ese aplauso al Rey Soberano amén wow miren muchos paran sus oraciones pero porque paran las oraciones porque no ven resultados empiezan orando y venga acá y venga y vamos a la iglesia y hagamos eso y venga y todo va una semana y no has visto resultados hasta o no se desaniman fácilmente y esa y esa es o el objetivo principal de Satanás que caigas en desánimo recuerdan lo que vimos lo de la fe lo de la constancia lo de la paciencia escucha bien eso entonces la gente deja de orar porque no quiere ver resultados uno invita mucho a la gente ah venga pero vienen a la iglesia una vez como no recibieron la sanidad ya no vuelven ojo no vuelven pero porque porque están buscando el Dios milagroso el Dios bombero y esto no funciona si Él viene primero y te restaura te llena te da te fortalece y cuando Él es el primero en tu vida ahí dice sanidad milagros bondad misericordia de todo pero que dice la palabra dice el que me honra escucha mira lo que dice el que me honra yo lo honro tú tienes que venir acá primero es a honrarlo pero que venimos primero acá a la iglesia a buscar mi milagrito mi santidad mi finanza mi restauración no por eso es que no se ve nada no padre tú sabes cuáles son mis chicharrones tú sabes que tengo mil y un problemas no me importa los voy a dejar acá hoy he venido acá a tu casa a adorarte a alabarte no me importa que se esté allá agonizando la tortuga o el conejo que importa hoy vengo es a adorarte a glorificarte cuando tú le das el primer puesto Él te va a escuchar amén ahí te estoy dando una pequeña clave porque todavía no hemos empezado dale el primer puesto y Él va a escuchar las oraciones de las que hagas amén bueno pastor pero porque oro 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 y no veo resultados es problema de Dios es problema mío escucha es problema mío o es la forma como yo oro es la forma como yo oro vaya lléguenle al jefe y dígale jefe me aumenta el salario me voy ya gloria a Dios dijiste eso venga fírmeme acá y vaya ella mismo tú para pedirle un salario aumento el salario primero trabajas al jefe primero le demuestras le demuestras frutos jefe mira lo que he hecho en esta semana en este mes aumentaron las 20 y pasó esto esto yo con relación a este cargo que tenemos acá estoy por debajo hoy vengo a pedirte ese aumento ah eso es otro cuento y eso es lo que pasa con nosotros que llegamos al Padre sin saber todavía como acercarnos delante de Él amén Dios quiere utilizarte aquí en la tierra para que tú derrames de su gloria para que tú seas la luz en las tinieblas para que la gente diga yo no sé que tienes pero yo quiero tener eso ayer estábamos con unas personas y nos decían no sé que tienen pero hay algo diferente en ustedes y el religioso que dice si es que es el es el pachulí que me ha hecho no el Hijo de Dios dice es la presencia del Espíritu Santo que habita en mí y hoy quiere bendecirte te quiere multiplicar pero abre el corazón porque Él quiere trabajar contigo alguien quiere tener eso amén dale ese mejor aplauso al Rey amén escucha cuando tú pasas más tiempo con Dios que con los hombres escucha cuando tú pasas más tiempo con Dios que con los hombres las cosas se agilizan sobrenaturalmente no, no me entendieron cuando tú pasas más tiempo con Dios todo todo se agiliza de forma sobrenatural y así era Jesús Jesús permanecía más con Dios que con los hombres pero hoy el cristiano permanece más con los hombres que con Dios que triste vamos a la palabra mire lo que nos dice Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 versículo 12 en aquellos días Él o sea Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios no parece que les declaré esa palabra a la silla vuelvo otra vez ahora se las declaro a los hijos de Dios en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios la noche entera ¿cuánto dura una noche? pastor yo nomás me doy cuenta cuando me duermo 10 minutos toda la noche toda no es un cuarto de noche ni el 10% ¿cuánto es una noche? 12 12 12 12 12 12 12 12 12 horas pastor estoy orando si no quiera pastor haz calofrío cuando que bien ¿cuánto lleva? 10 minuticos dile a tu hermano ¿cuánto? quiere decir quiere decir ¿qué? en inglés para el que no sabe pues no ya nos creemos los super ungidos ya ya escúchame toda la noche porque Jesús se pasaba escucha pasaba más tiempo con el Padre que con los hombres a Él no le importaba me voy a ir a orar que se quede toda la multitud no le importaba al enfermo que vaya mañana lo voy a sanar al endemoniado que espera esta mañana porque si yo le hago ya no estoy lleno porque he dado todo el día si me voy a ir a llenar ¿qué hacemos nosotros cuando oramos? nos estamos llenando para dar nosotros no nos llenamos para nosotros mismos nosotros nos llenamos para dar que era lo que hacía Jesucristo por eso cuando bajaba del monte los mismos demonios lo buscaban y se le postraban y le decían oh altísimo hijo de Dios porque has venido a atormentarnos antes de tiempo la presencia de Dios es lo que tú y yo necesitamos que el mismo demonio se someta que Pedro caminando con la solamente llenura los enfermos con la sombra se sanaban imagínense con la mera sombra y hoy se quedan hermanitos haciendo los mil Jesús en el nombre de Jesús y el diablo riéndose y el otro en el nombre de Jesús no pasa nada pero ¿por qué? porque no hay intimidad con Dios dile al hermanito pasa más tiempo con Dios que conmigo ay, ay, ay dígale así no falta que diga ay, ay, ay Jesucristo se llenaba del poder del Espíritu Santo y mira lo que pasaba después de hice toda la noche doce horas a orar qué rico no orar doce horas y no quedarse ni dormido imagínense ay, ay, no imagínense uno caminando por la oriental y todo el mundo chueco y siendo libre que vaya donde la suegra y la suegra empiece a gritar ay, ay y termine soy libre donde hay que ir a adorar a Jesús no parece que todos las van bien con las suegras entonces y yo la amo listo mire lo que dice Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 ahorita me cortan ese pedacito que la suegra no vea eso no escuche listo Lucas capítulo 6 dice 18 al 19 ahí, ahí, ahí mira lo que pasa cuando el oraba doce horas y los que habían sido atormentados de espíritus de espíritus inmundos eran que los que habían sido atormentados por demonios todos fueron sanos todos fueron sanos todos fueron sanos alguien quiere ser sano en Cristo mire lo que dice el versículo 18 mira, mira 19 dice y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos escucha salía poder de él era solamente tocarlo y la gente era sana como la mujer del flujo de sangre escucha y sanaba algunos todos el 100% entonces yo te pregunto esa enfermedad que tienes puede ser sana o no tu hijo tu hija que está por allá en otras cosas diferentes a Dios puede ser libre o no entonces creámosle ¿por qué? porque él mantenía una intimidad una vida de oración donde adoraba a su padre por encima del hombre pero y el hombre ¿qué hace? Pator hoy no fui a la iglesia porque estaba cuidando al a quien al hermanito Pator 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 no puedo ir Pator Pator ¿qué pasó? no es que me tocaba lavar las paredes el domingo ¿qué? no es verdad había gente así que venía acá no venían los domingos porque se lavan las paredes los domingos cambian la bendición por un plato de lentejas alguien quiere recibir la bendición de Dios entonces dile a tu hermanito sacrifica papi sacrifica mami ay ay sacrifica entonces ¿qué pasa? todo se agiliza cuando tienes oración en tu vida cuando tú no tienes oración en tu vida te toca mendigarle al hombre humillarte al hombre llamar a esa empresa tres, cuatro y cinco veces ya me van a contratar ya me van a aumentar el salario no ¿quién es el que pelea por ti? éxodo 14, 14 quédate quieto que yo peleo por ti quédate quieto que yo peleo por ti el que pelea por ti es el creador del universo el creador del cielo el creador de los planetas el creador tuyo ay me falta una provisión ¿cuánto le falta hijo? tres mil pesos para el pasaje ¿será que el creador del universo el que abrió el mar rojo no te va a dar tres mil pesos? ¿o te lo va a multiplicar? él deja de ser incrédulo y adora al vivo dile adora al que murió y resucitó entre los muertos y está sentado al lado mío dile está sentado al lado mío amén ay, ay, ay pero hoy el hombre el cristianito el cristianito defiende más a los hombres que al propio Dios o escucha hoy el que se llama cristiano defiende más las instituciones que al propio creador al propio Dios es que nosotros somos la comunidad tal y tal y tal cual comunidad no más ha sido hecho creado a imagen del Dios es para adorarlo a Él y todo lo que respire alabe a Jehová así lo dice amén entonces hijos la prioridad de Jesucristo era ministrar a Dios y luego ministrar a los hombres cosa contraria que está pasando hoy en las iglesias en muchas iglesias apóstatas amañan y entretienen al pueblo para que no se vayan para que no se vayan el verdadero Hijo de Dios aunque se incomode el pueblo te dice arrepiéntete y apártate del pecado porque si no te arrepientes va a venir la isla de Dios sobre tu vida y vas a quedarte acá a los siete años de la gran tribulación adorando a la bestia y al anticristo porque Jesucristo ya está que viene Jesucristo está que viene ya no podemos seguir jugando al cristianito él viene ya ya todo está listo necesitamos estar preparados con el aceite lleno orando sin cesar estando gozosos y dándole la gloria a Cristo en todo momento aunque nuestros ojos no lo vean creámosle eso es tener fe eso es tener fe no seamos como Tomás tengo que meter el dedo en la llaga para saber si era él o no listo entonces dile a tu hermanito solo cree en Jesucristo dale ese mejor aplauso al Rey amén filipenses capítulo 4 versículo 6 ay 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 mire lo que viene tan tremendo déjale tengas en esa silla porque el Espíritu Santo te va a sacudir hoy amén filipenses 4 6 dice por nada estéis afanosos por nada aunque te presionen en el trabajo por nada no voy bien relajado muy bien muy tranquilo por nada aunque te presione tu familia aunque te presione tu jefe aunque no haya agua ven adora a Jesús Jesús no viene a olerte a ti Jesús viene a mirar que es lo que tú le das a él amén mira lo que de por nada estéis afanosos que gana el hombre con tener todo en el mundo tener casa carro y beca si su alma se le pierde escucha por nada estéis afanosos el mundo te quiere sacar de la presencia de Dios el entorno tu familia te quiere sacar de la presencia de Dios en tu trabajo te quieren sacar de la presencia de Dios en todas partes te quieren sacar de la presencia de Dios ojo pero tampoco al extremo pastor como yo no me quiero dejar presionar ya me salí del trabajo y estoy en una hamaca con un pasito esperando que venga Cristo es un holgazar y un perezoso listo listo dime a tu hermanito perezoso o hijo de Dios ay 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 no falta pastora no falta el que diga habla pasito que me estoy durmiendo ay 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 mire por qué dice mire por qué dice por nada dejasteis que deja esas carreras pareces un loro mojado alborotado déjase afán pero dígale al hermanito no le de miedo déjase afán pero mire lo que dice si no se han conocido vuestras vuestras que no, no, no no escuche vuestras que peticiones pero no es de la religión tradicional nuestras que ahorita hago un paro ahí nuestras peticiones sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración vuelvo otra vez y ruego de lo más profundo con acción de gracias segunda vez que dicen con acción de gracias necesitamos acercarnos al Padre dándole gracias por todo alguien quiere ser escuchado por el Dios de los cielos dale gracias en todo momento pero me enfoco en algo peticiones la palabra peticiones escucha la palabra peticiones es un término legal y jurídico yo quiero que empecemos a ahondar y a meternos en las profundidades ojo pues las peticiones es un derecho legal le digan todo legal ay 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 vamos a hablar de los abogados vamos a hablar de los abogados listo doctor doctor Pajón listo los abogados estudian 5, 6, 7 años lo que sea especializándose en que en conocer que la constitución de Colombia si nosotros cuando contratamos un abogado acá en la tierra le decimos doctor me pasa esto 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 necesito una biblia un libro todos son tecnológicos todos son tecnológicos venga a ver si doctor necesito me pasa esto esto listo un momento voy a decir cualquier cosa no soy experto en eso la ley 24 de 1999 dice en el artículo 2 número 20 que usted tiene derecho a esto 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 y esto estamos de acuerdo si ok vamos a demandar o sea que le pagamos al abogado porque tiene conocimiento sobre la constitución de Colombia eso es lo que hace el abogado el abogado sabe donde está el problema tuyo acá 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 está hijo este billete de 100 es para mí o qué sino que ofrenda gloria a Dios entonces es eso ah pero es que es falso hermano no no yo ahorita te lo devuelvo entonces escucha pagamos es por el conocimiento del abogado vamos claro hasta ahí la palabra de Dios es la constitución del cielo ah o sea que dejemos el abogado vaya quieto volvamos acá a nosotros si tú conoces la constitución del cielo y dice algo de no tatuarse pastor un momento por acá dice creo que en el antiguo testamento el levítico mire lo que dice acá pasó porque conocemos la constitución del cielo acá hay algo al abogado lo paga el humano perdió el caso no le dan plata no le pagan nosotros la recompensa viene de Jesucristo que es eterna le miremos algo si hijo dame un libro ahí por favor mira entonces las peticiones es un término ¿qué? legal que pasa cuando yo tengo alguna petición es porque tengo una necesidad y un derecho ok vamos claro hasta ahí porque yo no voy a entrar ante una petición ante el gobierno a demandar digamos al municipio de Medellín si yo sé que voy a perder el caso yo no lo voy a demandar o si es porque tengo un derecho y estoy seguro de que ese derecho no de pronto en mis recursos porque no conozco la constitución de Colombia pero el abogado se va a reventar va a hacer lo que sea va a hacer lo que sea y se va a pegar hasta de lo más mínimo entonces ¿qué pasa? al hacer una petición usted está demandando derechos ¡ojo! derechos que le pertenecen a usted yo quiero que te no te me distraigas porque esto esto es una revelación que el Padre te está diciendo para que vivas en cielos abiertos yo te dije que llevo dos días donde me ha transformado totalmente la oración mira lo que dice entonces cuando dice la palabra no es de jafaron sino que sean conocidas vuestras peticiones ¿qué son las peticiones? un derecho legal que yo tengo delante del trono de Dios vamos bien hasta ahí ok entonces mira sigue diciendo Jesucristo en la cruz nos dio unos derechos legales para tener esas peticiones delante del Padre nos dio asumió toda la maldición de nosotros todo el pecado de nosotros toda la lujuria de nosotros ¿si? para que tú y yo tuviéramos el acercamiento de nuevo ante el Padre o sea que delante de lo que hizo Jesucristo nos volvió justificados por fe porque el que cree en el Hijo de Dios tiene la esperanza de que como dice su palabra abogado tenemos dice Él es nuestro abogado así como en la tierra tenemos al doctor Pajón como abogado si acá vamos a tener al doctor de doctor al abogado de abogados a Jesucristo que nos dio la victoria por medio de Jesucristo amén por eso dice abogado tenemos amén ya 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 voy para allá pastora que ese es el batazo final listo es el batazo final listo y está nuevecito pastora listo o sea que Dios no todavía pero no o sea que Dios nos ha dado derechos a sus hijos ojo no a todo el mundo ahí es donde vamos a entrar derechos ¿cuántos tienen hijos acá? Daniel levante la mano no levante la mano perdón listo si tu hijo cuando quiere ir a tomar un vaso de leche a ti te pide permiso tu hijo a menos que sea un régimen allá pues bien bravo si o qué él llega aquí abre la nevena el vaso sigue con el otro y se toma la leche y nos quedamos sin leche los demás pero se tomó la leche pero si tú alguien toca tu puerta varón alguien toca tu puerta y resulta que es el el joven de 18 años de tres apartamentos allá tú abres la puerta a ver quién es y dice permiso y llega a tu nevera coge la leche y la y toma ¿vos qué haces? tómela rápido que a mí no me gusta de eso ¿cierto? ¿qué haces? ¿sí o qué? le muevo el mascadero y lo saco lo saco como si a uno no pues todos son buena gente pues todos son angelitos todos son misericordiosos ¿qué harían? ¿qué harían? Jesús ¿qué haría? yo no tengo hijo entonces no sé bueno entonces ¿qué? a ver ¿qué? no lo deje hablar Juan, Juan un coronazo y lo saco o llamo a la policía o algo ¿por qué? porque ese joven que entró no tiene derechos tu hijo sí tiene derechos entonces yo quiero que me comprendas esa parte ¿listo? somos justificados por fe por lo que hizo Jesucristo pero acá viene lo duro el pastor se tiró la batica de cuadritos la batica de cuadritos miren 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 lo que pasa muchos demandan derechos muchos demandan derechos pero no han cumplido su responsabilidad ¿cuál es su responsabilidad? si yo voy a demandar vamos a un ejemplo llega un ladrón lo está buscando la fiscalía pero resulta que en una empresa le robaron mil millones de pesos por un negocio X él va y busca y contrata al doctor Pajón doctor Pajón me pasa esto 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 ah no el doctor Pajón dice listo esto se va a ganar pero resulta que el que lo contrató no le dijo nada o no le dijo la verdad total al abogado cuando van y ponen la demanda por robo de esa empresa cuando entra el juzgado la demanda se van a dar cuenta José Roberto Pérez está buscado por la fiscalía desde hace 10 años por estafador por ladrón por de todo por concierto para delinquir mándemelo y te diga que lo vamos a encerrar ojo mira lo que pasa ahí mira lo que pasa muchos quieren demandar pero están siendo buscados por la norma por la ley y eso es lo que pasa hoy con los cristianos de la iglesia están orando están clamando pero están en desobediencia ante la constitución de Dios porque si yo estoy ilegal ante la constitución jurídica de Colombia y voy a hacer una reclamación no me la van a arreglar no me la van a responder no me la van a pagar vamos claro hasta ahí yo para demandar alguien por ladrón yo no puedo ser un ladrón porque entonces la demanda va a quedar en un segundo plano y te van a encerrar es a ti por por ladrón por estafador si me hago entender ahí no han cumplido su responsabilidad pastor y cual es la responsabilidad someterse a Dios obediencia a la palabra de Dios y la palabra es muy clara cuando dice si me amáis guardad mis mandamientos y hay muchos cristianos que no guardan sus mandamientos lujuriosos llenos de iras chismosos marrulleros fornicarios adúlteros borrachos celosos demonios escucha eso ladrones delante del Padre que no diezman ni ofrendan escucha eso como yo era demandar algo si yo estoy incumpliendo la norma ojo con eso vamos bien primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos en Él alguien tiene confianza en Jesucristo alguien tiene confianza en ese abogado cuando tú y yo contratamos al doctor Pajón como abogado le entregamos todo así debemos de ser con Jesús Padre tu palabra dice que tú eres mi abogado que es el abogado de todo te voy a entregar todo tú eres el que conoce la constitución yo solamente te estoy dando la autorización para que obresen mí y yo te quiero obedecer yo quiero someterme a tu palabra porque tu palabra dice que tú eres mi abogado y mi defensor y lo más tremendo no te cobra dinero no te cobra dinero no te cobra dinero ¿cuántas personas dejan que situaciones las sean perdidas porque no tienen dinero para un abogado o no cantidades si ¿me vas a decir algo? no acá no tenemos que dar dinero solamente decirle Señor te quiero obedecer Señor tu palabra dice quiero andar justo y recto delante de ti hoy vengo delante de tu trono a hacerte esta petición escucha las peticiones solamente se le hacen al Padre cuando tú andas en obediencia ya te voy a explicar otra cosita y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye escucha conforme a su voluntad estás haciendo la voluntad de Dios pastor y como me doy cuenta cuál es la voluntad de Dios dónde dice eso en qué librería lo dice la palabra de Dios escudriña y medita la palabra de Dios y ahí te vas a dar cuenta si estás agradando a Dios o no lo estás agradando vamos bien hasta ahí que si pedimos alguna cosa alguna cosa fe sabiduría dones dinero salud prosperidad que es la llenura del Espíritu Santo restablecimiento del hogar pídale una casa si yo tengo derechos y la constitución del cielo dice y todo lo que pidas en mi nombre orando y creyendo será hecho entonces ¿por qué no lo pides? como un derecho porque nos han enseñado a todo lo contrario Señor si Señor es tu voluntad no dice vuestras peticiones sean entregadas a mí que es una petición es un derecho legal un derecho legal que tú y yo tenemos ante el Padre pero vuelvo y digo pero cuando andas en obediencia cuando andas en lujuria en mentira en desobediencia va a venir cosa peor ya te voy a decir que es listo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye imagínense el abogado de abogados nos va a oír versículo 15 y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos escúchame ¿en qué? los legalistas de muchas iglesias dicen usted no le pida cosas materiales a Dios ¿y dónde dice eso? ¿dónde dice eso? mi Biblia dice ahí el que nos oye si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos necesita una provisión Padre necesito Padre en el nombre de Jesús hoy me acerco delante de Ti justo y santo delante de Ti tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata y tú sabes Padre que hoy como vivo vengo reclamando un derecho porque tú me lo dejaste descrito en tu palabra hoy vengo y reclamo Señor esa empresa que me la quitaron y la reclamo porque fuiste tú el que me la diste escucha eso así yo tengo que orar por eso es que no escucha las oraciones de nosotros escucha es un derecho es un derecho legal ante el Padre que nosotros lo tenemos cuando andamos en obediencia y si sabemos que Él no soña en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos que otra vez otra que el derecho legal delante de Él escucha eso tan tremendo sabemos que tenemos el derecho legal que le hayamos hecho por eso yo necesito conocer la palabra que dice me pasó algo donde dice eso es la palabra donde dice por eso necesito conocer la constitución del cielo amén dale ese aplauso al Rey de Reyes nos han enseñado que orar es mendigarle al Padre orar no es mendigarle al Padre lo que se hace en la oración escucha lo que te voy a decir lo que se hace realmente en la oración es demandar de su gloria demandar y que es demandar reclamar algo que Él nos da por derecho por ser hijos de Dios o sea en la oración demando por eso les decimos mucho a ustedes demanden de su gloria adoren lo muevas a bocota no muevas no abras esa boca solamente para comer arroz y huevo demándalo y habla glorifícalo exáltalo eso es demandar al Rey alguien quiere demandar al Rey para todos yo no voy a demandar al Rey no demandar es recibir de su presencia no demandarlo como ser supremo claro ahí es eso más que todo hijos la palabra de Dios es la constitución del cielo vuelve parece que no lo creyeron la palabra de Dios de la constitución del cielo ay 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 gloria a ti mi Señor pero que pasa cuando yo demando pero no estoy derecho delante de la constitución del reino de los cielos se acuerdan del ejemplo que hice el ladrón demandó pero él era un ladrón que hicieron lo cogieron y lo metieron otra vez a la cárcel y chao demanda que había hecho entonces mira lo que pasa cuando tú demandas cuando tú haces peticiones delante de Dios mira lo delicado por eso dice la palabra que nos tenemos que mirar al espejo y mirar cuál es esa viga que tenemos nosotros mire lo que te voy a decir cuando tú vas a demandar algo o hacer una petición para el reino de los cielos y tú no estás derecho delante de la presencia de Dios te va a llegar juicio escúchalo tremendo te va a llegar juicio así como el hombre que el ladrón lo metieron en la cárcel porque ahí es donde entran los religiosos los legalistas es que yo señor yo soy santo señor 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 estoy pidiéndote esa provisión para comprar mi apartamento pero resulta que eres un ladrón en diezmos y ofrendas que va a hacer te va a llegar maldición y así hay gente que no diezma ni ofrenda y le pide cosas materiales a Dios o sea yo no comprendo tú comprendes lo que te quiero decir tú comprendes yo no comprendo escucha le piden señor dame el apartamento señor dame el carro señor dame esto y le roba en diezmos y ofrendas ya no entiendo no entiendo dile a tu hermanito tú entiendes no valga el que diga hablemos de otro tema viene juicio a la persona escucha viene juicio por eso antes de hacer una petición mírate tú como estás delante del Padre mírate ojo amén pero cuando tú conoces los derechos del cielo te vuelves un mata gigante para Satanás el diablo te va a tener va a tener que salir huyendo en siete direcciones diferentes amén dale ese aplauso grande al rey gloria a ti señor jesús amén wow cuando andamos en obediencia alguien quiere obedecer cuando andamos en obediencia el Padre nos da todo escucha todo no vas a vivir escaso ni escasa todo todo alguien quiere obedecer ay 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 pero tenemos que empezar a demandar la constitución del reino de los cielos pero la tienes que conocer mire la bomba que viene el día al que está al lado viene viene un tsunami no pero no es el varón no es el varón ojo todo el mundo te miró varón y el tsunami no 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 ojo ojo viene un tsunami pastor el tsunami va llenando no reprendo al diablo en el nombre de Jesús mire lo que dice Lucas 18 Lucas 18 capítulo 1 miren lo que dice el maestro no lo dice el hombre Lucas 18 capítulo 1 también le refirió Jesús una parábola Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar lo que hemos venido hablando hoy la gente se cansa de orar y deja todo tirado por eso es que no es la gloria de Dios dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar cuántas veces hemos desmayado nosotros en oración no todos son santos ya hoy todos son santos cuántas veces hemos desmayado no quiero más versículo 2 mire esta dinamita diciendo había en una ciudad un juez quiero que te me concentres mucho había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre o sea era mero diablo era un hombre malo acá Jesucristo nos está dando un ejemplo de alguien perverso de alguien malo no le tenía miedo ni a Dios ni a los hombres o sea que cómo se puede calificar un hombre así aparte del hijo del diablo como le es rebelde al ciento por ciento escucha el ejemplo o la parábola que hace Jesús al extremo un hombre que no le temía a nadie a nadie le temía alguien conoció a alguien así yo conozco a muchos a muchos conozco muchos jueces así ni temía a Dios ni respetaba al hombre versículo 3 había también en aquella ciudad una viuda paremos ahí las viudas habían dos tipos de viudas la viuda que quedaba viuda y su el hermano del que murió se encargaba de ella pero no para chasqueársela o para ayudarle no seas mal pensado le ayudaba económicamente se encargaba de eso ok trabajé no falta el que diga pastor que se muera mi hermano que se muera mi hermano ojo con eso hijo del diablo ojo con eso listo ese era el encargado se encargaba de la parte económica de la viuda o sea de la esposa de su hermano pero había otra viuda otro tipo de viuda la viuda que no tenía a nadie era la más pobre de la sociedad por eso en la Biblia hablan tanto de las viudas era la más pobre como ¿qué dijiste? ¿qué pasó? yo soy viuda ayúdenme no mi hijo listo mira lo que dice entonces esta viuda era la más pobre de la sociedad había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él ¿a quién? al juez perverso y malo al que no le temía nada ¿sí? diciendo se le acercaba hazme justicia de mi adversario me imagino ay juez vengo a reclamar lo que es mío las tierras de mi esposo vengo a reclamar la herencia de mi esposo ella estaba segura y se le estaba acercando a un juez injusto un juez que no que no tenía miedo de nada pero ¿qué vemos ahí? aunque no tenía nada venía con toda la autoridad diciendo es que yo soy propietaria de esas propiedades porque mi esposo se murió yo tengo derecho vamos bien ahí ¿listo? hazme justicia de mi adversario o sea que había alguien que le quería quitar en este donde dice lo de las tierras no es un ejemplo viejito legalista listo es un ejemplo o hagámoslo con vacas o curro lo que usted quiera ¿sí? cualquier cosa el adversario ven te quería quitar esas tierras y ella decía que pena porque yo tengo derecho una viuda que no tenía nada vamos bien el al que está al lado no te duermas porque te van a despelucar ay, ay, ay versículo 4 mira lo que dice y él no quiso por algún tiempo no quiso si no le tenía temor a Dios ni a ningún hombre mucho menos a una viuda que no tiene nada ¿sabes bien? pero dice por algún tiempo ah pero después de esto dijo dentro de sí escucha mira lo que pasa el juez dentro de sí mismo dijo aunque ni temo a Dios sigue en la rebeldía ni tengo respeto a hombres sigue en su vanagloria en su conocimiento en su sabiduría humana aunque no le tengo miedo a nadie mire lo que dice el versículo 5 sin embargo porque esta viuda me es molesta que siriri tan bravo cuando tú estás debiendo 5 mil pesos allá en Flamingo y no los has pagado y te están llamando todos los días un domingo a las 6 de la mañana dígame donde le consigo para que me dejes llamar canzón no no todos son buenas pagas acá todos son buenas pagas todos son buenas pagas mire lo que dice porque esta viuda me es molesta le haré que pero porque le va a estar haciendo justicia ese hombre perverso porque ella uno insistió pero dos insistió con derechos porque ella tenía una petición delante del reino de los cielos ella sabía que lo que estaba reclamando le pertenecía a ella y hoy es lo contrario que les decía pedimos cosas sin andar en la constitución del cielo por eso es que no vemos la gloria de Dios Señor dame fuego Señor quiero ir por los enfermos a ponerle en mano y ser sano pero el Padre sabe en tu corazón que es para tu vanagloria para tu reconocimiento y no para el reconocimiento de Jesucristo por eso oras 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 y no le pasa nada al que está haciendo para estar haciendo los mil Jesuces porque no estás derecho delante de la constitución del reino pero acá aunque yo tenga un derecho escucha ella tenía un derecho se le acercó el juez el juez la ignoró vino al otro día si me imagino ese juez bien prepotente todos los días a las 7 de la mañana con su constitución y ella ahí ahí viene el juez vamos señor juez vengo a reclamar lo mío que diría ese prepotente otra vez que canzola tú crees que si ella estuviera ilegal ella él como juez hubiera permitido que al menos le hablara si ella tuviera algo ilegal la hubiera metido a la cárcel de uno por acoso porque estaba reclamando algo que no tenía derecho pero mira lo que nos está diciendo sin embargo porque esta vida me es molesta o sea ya incomodamos cuando tenemos derecho y que pasa con la gente cuando empieza a reclamar derechos y no el milagro ya ah no no me desanido se imaginan esta mujer si no hubiera seguido insistiendo le haré justicia el hombre el hombre ya cayó en cuenta ah no es que ella está reclamando algo legal porque si yo no le doy algo legal a ella me voy a meter en un problema yo mire lo que pasa no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia eso fue una disculpa porque él sabía que ella estaba legal que ella estaba reclamando algo que le pertenecía versículo 6 y dijo el Señor oí lo que dijo el juez injusto versículo 7 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos será que Dios no hará justicia en ti hay algún escogido del reino de los cielos todavía aparecen que hay ateos acá hay algún hay algún escogido de Cristo acá parece que todavía hay testigos de Jehová hay algún justificado algún escogido algún predestinado para el reino de los cielos entonces dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche otra vez la oración clamar de día y de noche clamar ora sin cesar ora en todo momento mira lo que vuelve y se enlaza que claman Él el día y noche se tardará en responderles versículo 8 os digo que pronto les hará justicia tú que andas le hablo nomás a los que conocen la constitución del reino de los cielos tú que andas derecho delante del Padre ese milagro que estás anhelando espéralo que ya hasta que se desata espéralo espéralo confía pero si andas legal porque si andas estás haciendo una petición te va a llegar maldición si no andas recto delante de Dios por eso tú tienes que alimentarte primero primero te tienes que alinear a la voluntad del Padre primero tengo que conocer las promesas de Dios primero tengo que volverme uno con el uno porque cuando me vuelvo uno con el uno le digo Padre necesito esto Padre necesito el reloj digital yo lo quiero porque tu palabra dice Señor que todo lo que pidieres yo te lo daré cuando estoy llegado con materiales y cosas espirituales no eres un don nadie en la iglesia pero empiezas a andar derechito delante de la presencia de Dios Señor tu palabra dice Señor que podemos hacer peticiones delante de ti hoy hago una petición delante de ti Padre yo quiero ser un ministro del reino quiero ser un evangelista donde hable y salga fuego y las tinieblas se consuman y de un momento a otro los pastores mi hijito venga te queremos utilizar en el ministerio de evangelización guaja quien es el que coloca y quita reyes clámale alíneate a la presencia del rey alíneate a la constitución del reino de los cielos medita la palabra de día y de noche os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre o sea Jesucristo hallará fe en la tierra Jesucristo no va a venir por los que vienen a la iglesia Jesucristo no va a venir por los que solamente diezman Jesucristo no va a venir por los que solamente hacen obras buenas Jesucristo va a venir por los que tienen fe y fe en quien en el hijo del hombre Jesucristo y para yo tener fe en Jesucristo lo tengo que seguir y andar en su voluntad si una viuda que no tenía nada o yo pregunto en la palabra de Dios dice que la viuda era una hija de Dios yo no en una parte de mi biblia no dice eso si una viuda recibió su justicia lo que estaba reclamando ahora tú y yo que somos hijos de Dios y hoy que amén tan pobre vuelvo otra vez si una viuda que no era una hija de Dios y estaba reclamando algo legal en la tierra ahora tú y yo que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para su reino escúchame Él nos va a escuchar pero necesitamos estar alineados a su presencia necesitamos volvernos uno con el uno mire lo que dice Romanos 8 Romanos capítulo 8 versículo 31 y 32 ahí el Padre le va a regalar un celular nuevo entonces no entendieron pero bueno listo que pues diremos a esto que diremos a esto si Dios es por nosotros no, no, no estoy hablando a mudos que pues diremos a esto si Dios es por nosotros si Dios es por nosotros quien se puede levantar la suegra se puede levantar el jefe se puede levantar las dos suegras de Daniel del que sea y no se podrá es un caso especial dos suegras varón varón vos que harías con dos suegras muy muy bravo cierto bravísimo testimonio real de la iglesia entonces quien contra nosotros quien contra nosotros nadie Pator estoy desanimadito Pator estoy desanimadito yo no sé qué hacer estoy cansadito Pator no esto está muy duro Pator usted no sabe por las que yo paso quien contra nosotros versículo 32 mire lo que hizo el Padre por ti y por mí el que no escatimó ni a su propio hijo el que no sé dijo no yo no voy a entregar mi hijo entrego mi hijo por ti eso es lo que hizo el Padre por ti ni escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas ay 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 se despojó de lo más sagrado que él tenía su hijo unigénito lo más interno de él lo dio a un mundo pecador si él se despojó de lo más sagrado escucha como no nos dará por medio de Jesucristo todo lo que necesitamos en esta tierra y en la eternidad esto es esto es pasajero lo que vivimos el carro la casa la beca de la universidad esos pasajeros no tengas esa mirada miope ir a más allá y no es malo tener casa carro y beca o diez fincas no es malo pero no lo coloques como lo primero en tu vida colócalo a él y lo demás va a venir por añadidura los grandes hombres de Dios eran multimillonarios tenían mil camellos mil burros mil cernos a toda la puerta de la idea tecnológica entonces eso escucha porque porque él es un Dios de la prosperidad él es un Dios que nos multiplica él te quiere bendecir pero sométete a su constitución para que puedas demandar y reclamar los derechos que tú tienes porque tú y yo tenemos derechos por eso él dejó escrita su palabra porque él no se puede salir de su palabra él la hizo para estar en medio de su palabra él no se contradice ese es un Dios que lo dejó escrito para que tú y yo nos levantemos arrebatemos esas promesas andemos en obediencia y le digamos Padre pero tu palabra dice escucha tu palabra dice que si soy justo delante de ti puedo hacer peticiones cualquier petición es delante de ti y tú me escucharás y tú inclinarás el oído a esta oración pero me tengo que alejar del pecado tengo que obedecer tengo que andar en santidad te tengo que dar el primer puesto y amarás a Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con todo tu corazón y lo adorarás eternamente amén Dios pelea por nosotros tenemos al abogado de abogados él hace justicia a sus hijos y hoy declaro que tú eres un hijo delante de la presencia de Dios ya no eres más un mendigo eres un hijo con derechos delante de su presencia escucha tú eres un hijo pastor todos somos hijos oh oh te lo voy a recordar a ti que estás allá dormido allá sin bañarte todavía la palabra de Dios dice y no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre escucha lo que dice ya me olvidó que iba a decir ah no todos no somos hijos todos somos creación de Dios todos el violador el asesino todos somos creación pero cuando dice el que acepta mi hijo les da la potestad la autoridad el poder de ser hechos hijos de Dios entonces se está levantando una doctrina por ahí que todos somos hijos de Dios mentiras del diablo el que cree en Jesucristo como el hijo de Dios nos da la autoridad la potestad el gobierno la autoridad de tener derechos y cuando tenemos derechos y de pronto en el momento no estamos ejerciendo ese derecho y hay escasez por algo que tenemos derecho ahí es cuando levantamos peticiones padre hoy levanto peticiones delante de ti porque tu hijo te está hablando y mi padre me está escuchando amén eso es lo que tú y yo necesitamos levantarnos en autoridad para poder creerle al hijo del hombre al unigénito de Dios vamos yo quiero que levantes las manos al cielo porque vamos a empezar a demandar de su gloria y vamos a hacer declaraciones de fe declaraciones donde delante del padre le vamos a pedir que nos dé esa fortaleza para andar en santidad en su gloria y yo quiero que todo el pueblo en el nombre de Jesús mueva su boca no te me vayas a quedar mudo porque el diablo hace que que te quedes mudo o muda y hoy declaramos como dice la palabra de Dios todo lo que declaramos en el nombre de Jesús será hecho cuando andamos en santidad vamos levanta esas manos al cielo y empieza a rendirte ante su presencia vas a empezar a declarar bajo el poder y la autoridad de la constitución del cielo su palabra vas a declarar soy redimido de la maldición mediante la sangre de Jesucristo hoy vengo delante del trono de Dios como hijo justificado delante de ti por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario porque tú me has limpiado tú me has purificado por eso hoy vengo declarando que soy la simiente de Abraham y su bendición es mía hoy escojo la bendición hoy escojo la bendición y no la maldición hoy escojo vida en vez de muerte hoy rompo y me libero de toda maldición de toda iniquidad de toda maldición generacional que haya venido a mi vida en el nombre de Jesús hoy rompo y me libro de toda palabra de estancamiento en el nombre de Jesús hoy rompo y me libero de toda maldición en mi familia y en mi generación hoy vengo delante de ti rompiendo toda maldición de brujería dilo, dilo de hechicería de estancamiento de mortandad espiritual de todo espíritu de adivinación en el nombre de Jesús hoy rompo y me libero de toda maldición de chisme de orgullo y de rebelión en el nombre de Jesús hoy tomo autoridad en Cristo Jesús rompo y me libero de toda maldición de muerte y de destrucción en el nombre de Jesús hoy yo creo que por la sangre de Jesús estoy restaurado por eso reprendo toda obra de maldición de enfermedad de malestar de pobreza de carencia de deuda y de ruina hoy renuncio en el nombre de Jesús hoy rompo de toda maldición de rechazo en tu nombre Jesús hoy rompo y me libero de toda esquizofrenia de todo espíritu de Jezabel y de todo espíritu de Acab en el nombre de Jesús todo espíritu de divorcio todo espíritu de separación todo espíritu de concienda que haya en mi hogar hoy lo anulo lo cancelo lo ato en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el reino de los cielos hoy rompo toda enfermedad mental toda idolatría en mi vida toda vanagloria al ser humano todo espíritu de sabiduría todo espíritu de encantamiento lo echo fuera en el nombre de Jesús hoy declaro que toda cadena de cautiverio se rompe en mil pedazos y hoy tomo autoridad en Cristo Jesús para deshacer las obras del diablo hoy me lleno hoy me lleno de la presencia del Espíritu Santo e iré a las naciones cautivas a traer libertad y rompimiento y rompimiento de lluvos hoy me lleno de la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús soy nueva criatura en Jesucristo en Jesucristo todas las cosas todas las cosas son hechas nuevas en Jesucristo hoy te pido perdón y me alineo a tu voluntad en el nombre de Jesús en tu nombre de Jesús hoy declaro que tu presencia habita en todo momento en mi vida en tu vivienda hoy vengo a adorarte hoy vengo a adorarte y a glorificarte porque no estoy solo estoy con el Rey de Reyes y Señor de señores el Rey de Reyes 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 Gracias.